que va a ser el centro ambiental, que viene a saldar una deuda pendiente, es un reclamo que Martín Gil nos hizo desde el año 2020 y nosotros intentamos canalizarlo, lo fuimos trabajando, lo fuimos construyendo y esto es un financiamiento del BID, como seguramente ustedes saben. Ese desembolso nos está llevando a hacer ocho centros ambientales, este en particular, el de Villa María y obviamente las localidades cercanas, tiene una característica especial, es una inversión muy grande, pero que tiene una integralidad destacada, es decir, va a haber una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, además también una planta de elixiviado con un proceso de hidrólisis, una técnica muy compleja, con un equipamiento que se trae de afuera, que eso se ajusta a requerimientos que tiene la provincia en materia ambiental. Además también una planta de neumáticos fuera de uso, además está contemplada el trabajo de los recicladores y recicladoras, con una guardería para niños, es una inversión muy grande, de más de mil millones de pesos, es un terreno, me decía Martín, grande, cerca de 20 hectáreas, una obra civil importante, y fuimos a verla y realmente es de destacar, ya están los equipos, las máquinas, el obrador, los ingenieros, los trabajadores, nos ponen muy contentos y seguramente en el mes de mayo, espero que no se retrase y vamos en mayo a inaugurarla y es un salto realmente que atañe no solamente a la gestión, sino también a la comunidad, a las familias, porque el tratamiento de los residuos es sumamente importante y hoy en esta región estamos dando un cumplimiento, una agenda ambiental, el intendente nos pidió, lo hablamos con Escoto también, con la provincia, y la verdad que lo venimos trabajando muy bien y nos pone muy contentos de estar dando estos pasos. Gracias.